García, hoy sí me llegó primero. Uy, estás mal de mercado, García. García me regaló una casa. García, le encanta hacer negocios con usted. García, haga lo que le di. ¿Lo desperté, García? García, traiga la droga. ¿Quiere que matar a esa vieja, García? Yo le digo, ¿cuándo? No se preocupe, García, eso es un hecho. Tómese unos días, García. O sea, mejor, García. No es que si García habla, nos joder. ¿Qué está gritando por qué? ¡García, venga! Se le paga, García. ¡Despierta, huevón! ¿Qué pasó? Le rompí el corazón, ¿ok? Problemas con la patrón, ¿eh? ¡No! Mi hijo me pudoró. ¡No le peguen, no seas hijo de puta! Que los dos agarramos su cuerpo. Asiente la plata. Puedo conseguir más. Yo le pino con el Piquito. Ganar y atrás todas las... Yo le pino con la patrón. ¡Puedo imponer terror, toda la población! El Talibán del amor. Con su camello, a todo juro vos. Logro imponer terror. ¿Puedo imponer terror? Yo le pino a mi hijo. No. No, 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 no. No, no, no.